Hola peña de Youtube, aquí Manuel Esmalo en... Destiny, ¿saben? Hoy vamos a hacer un desafío que me llegan ustedes pidiendo mucho, ¿vale? Con diferentes variantes, pero es sencillamente siempre lo primero, ¿vale? Que no use arma primaria, que use solo arma secundaria y pesada, ¿vale? Casi quiera yo la que quiera. Algunos coincidís también en que use o no use habilidades, como por ejemplo, granadas y la super. Digo, uff, pero bueno, vamos a hacérnoslo un poquillo fácil, ¿vale? Tampoco vamos a ir muy encabronadillos. En esta ronda, uff, el daño de las armas se ve incrementado, las armas especiales, es decir, armas secundarias. Así que creo que me lo voy a pasar yo bien. Bien, entonces, ¿por qué he escogido el señor de los lobos? Se estarán preguntando, ¿no? El señor de los lobos la ha escogido porque es una escopeta muy buena que puede llevar mucho cargador. Pero, que hay que acercarse más a los enemigos de lo debido, ¿vale? Que con otra escopeta. Así que sí, esta escopeta es una super escopeta, pero con lo bueno y lo malo de este tipo de armas. También, ¿por qué la he escogido? Porque puede almacenar mucha, mucha munición, ¿vale? Todos estabais también coincidiendo en que podía usar arma exótica, ¿vale? Sea secundaria o pesada. Ya saben que las armas pesadas, exóticas, no me gustan demasiado. La única que tiene pasa, pasa, ¿saben? La única que tiene pase es la verdad, un poquillo. Y lo que viene siendo... ¡Oh, oh! Cuidado con este, cuidado con este. La única que tiene pase es la verdad y el aliento de dragón. Ya está. Para mí, las demás es que no tienen ningúnísimo, ningúnísimo paso. Así que espero que me sepan comprender el porqué de esto. ¡Oh! Llevo de habilidad en la granada, ¿vale? El hacerme invisible, que es algo también bastante importante. Y también, como set excepcional, llevo la no me toques de lo que viene siendo aquí la cazadora, ¿vale? Si el enemigo me pega cuerpo a cuerpo, simplemente me haré invisible. Aquí lo ven y pasará de mí. Así que eso está bien. Creo que llevo una buena combinación. Vale, el enemigo ha sortado. Munición secundaria. Pero si por lo que sea, ¿vale? Juego con la primaria. La cual es lo malo conocido. Tampoco me lo echen mucho en falta, ¿vale? Lo haré, lo haré, lo haré cuando sea absolutamente necesario. Cuando me quede munición, básicamente... Cuando me quede simplemente sin munición, ni secundaria, ni pesada. Gracias, gracias por morir. Este tío se ha teletransportado hacia atrás. ¿El qué? ¿El cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? No lo sé. ¡Pero mierda! Pero el tío lo ha hecho. ¡Mierda! ¡Ah! Tenía que haberme echado la granada de humo. Me he expuesto demasiado, ¿vale? Me he expuesto demasiado. Pues bueno, espero que no me vuelvan a preguntar más por este tipo de desafío. Que lo dicho, preguntan ustedes mucho por este tipo de desafío. Aquí lo tienen, ¿vale? Aquí lo tienen. De buenas a primera, cuando esto empezó así en Destiny, cuando empecé a implementar esto de los desafíos, mira que les dije, no me empiecen con desafíos muy capullines y este era un ejemplo. Pues nada, R que R. Más antes los digo, más antes lo tengo que cumplimentar. Bueno, básicamente esta ronda se ha acabado. Sí, básicamente esta ronda se ha acabado. Lo dicho. Primera ronda de Pachanga, como les dije en el anterior episodio, no las volveré a poner, ¿vale? La primera ronda. Para que se pueda aprovechar el tiempo y se vea un gameplay mucho, mucho más intenso. Bueno, vamos a por la tercera. Bueno, y hablando de esa primera ronda, la de Pachanga ha sido con la colmena. Bueno, hemos visto lo que viene siendo la, ¿vale? La de los Vex. Y ahora nos toca en esta tercera jugar, pues nada, con los Cabal. Lo dicho, la ametralladora la llevo, la llamada cuando llueve. ¿El por qué? El por qué es bien sencillito, ¿vale? Porque es la ametralladora ligera que más balas almacena y que más bala tiene por cargador. ¿Eh? ¿Importante es ese detalle? Sí, es importante ese detalle. Vamos a hacernos invisibles. Vamos a emboscar a más de un cabroncete. Miren a este. La bonificación que tenía yo antes se ha perdido. Gracias, me pegan y me hago invisible. ¡Plaf! La bonificación de antes se ha perdido. Ahora está puesta la llamada en el aire. La cual hace que los ataques producidos desde el aire hagan más daño. Pero, ¿cómo voy a hacer más daño con una escopeta en el aire, verdad? Está difícil, está difícil. Vale, toca buscar las minas. Sí, y destruirlas. Pues nada. Vamos a destruir minas de una manera un poquillo ortodoxa, ¿vale? Enemigo que pasa de mí, lo he dicho. Este set de armadura, la llamada no me toques. La verdad es que no lo veo mucho en lo que viene siendo YouTube, ¿vale? Y mira que es un set bastante, bastante bueno. Ay, te hemos pillado por la espardilla, ¿eh, campeón? Te hemos pillado por la espardilla. Aquí lo tenemos. Recargamos. Me va haciendo farta municiones. Quita, 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 quita. ¡Uf! Qué malas intenciones tienen estos cabal siempre, ¿vale? ¡Ya está! Minas desactivadas. Gracias por aquí, por esa munición pesada. Bueno, pesada, perdón. En secundaria, que me hacía farta. Lo malo de los cabal es que se protegen con los escudos y eso a mí no me favorece mucho, ¿vale? Y más con este arma. ¡Tú! No te escondas tanto detrás del escudo, ¿vale? Lo dicho, no te escondas tanto detrás del escudo. A ver si vuelve a ser munición pesada. A ver si vuelve a ser munición pesada. O es el bazooka este de quemado. Bazooka. Vale. Bueno, no pasa nada. Tiro por aquí la mina mía. Hablando de buscar minas y no buscar minas. Yo tiro la mía por ahí, por lo menos. ¿Vale? Compañero que la va a desactivar. A bazookazos. Nunca mejor dicho. Joder, tío. Te vas a meter en un embrollo que no vas a poder salir de él, ¿vale? Vamos a sacar la ametralladora. Cuando llueve. Y cuando llueve, lo dicho, corre a resguardarte porque esta mierda no entiende de nada, ¿vale? Esta mierda no entiende de nada. Bomba ya. Bombazos por aquí, bombazos por allá. Han desactivado la otra mina. Sí, la segunda la han desactivado. No me ha dado tiempo ni a verla, ¿vale? Espero que les esté gustando el gameplay. Lo he dicho. Y no me pregunten más sobre este tipo de desafíos, ¿vale? No me pregunten más sobre este tipo de desafíos. Vamos a sacar la ligera otra vez. Porque lo he dicho, me hace falta munición secundaria y pesada también, sí. Pero más secundaria, ¿vale? Bueno, veamos esa cuarta ronda a ver cómo nos desempeñamos. Y bueno, aparte de la nueva característica metida aquí de manera disimulada, como vengo diciendo, ¿vale? No grabar esa primera ronda. Como siempre, se me ha olvidado ponerme las dichosas tres moneditas, ¿vale? Ahora mismo está la habilidad puesta de goteo. Nuestras habilidades simplemente se regeneran más lentamente. Ahí esa granadita bien puesta. ¿Eh? ¿Tú qué dices? ¿Eh? ¿Y tú? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices, compa? Oh, ha salido munición pesada, ¿en serio? De lo que viene siendo... Bueno, vale, gracias. Será gracias al compañero, porque gracias a mí... Creo que poca, ¿vale? Puede salir. Creo que poca. Vale, vamos a volver a usar lo que viene siendo el señor de los lobos. Que para algo me la he traído, ¿vale? Y para eso es la estrella de lo que viene siendo este gameplay. La verdad, la iba a usar con lo que viene siendo el titán y su árbol de oscuridad, ¿vale? Y potenciar lo que viene siendo amparo del alba con armas de luz. Pero dije, algo así traje hace poquillo, ¿no? Y no es plan volver a traer más o menos algo parecido. Así que nada. No dejes de estar alerta. La pregunta es, ¿cómo voy a meter mano al último jefe? Eso no se me había ocurrido. No se me había ocurrido. Eso no se me había ocurrido. Eso no se... Hombre, gracias por la munición pesada, lo dicho. Eso no se me había ocurrido. Lo voy a pasar mal ahora mismo, después. Sí, la verdad es que sí. Quiero creer que sí, ¿vale? ¿Dónde vais con tanta... Con tanta... Con tanta alegría, señores? ¿Eh? Eso sí, gracias por la munición pesada, como siempre. Compañeros, no habéis visto que he tirado la super. La he desperdiciado. Básicamente, la... ¡Mierda! ¡Ay, qué susto! Creía que me había quedado sin munición. Pero ya mismo también, ¿vale? Ya mismo también. Me hacen falta de los dos tipos. Me hacen falta municiones de los dos tipos. Compañeros que han desactivado la segunda, ¿vale? Segunda mina. Están desactivando la tercera. Vale. Buenos compañeros, la verdad es que sí. Solo he muerto una vez. Y ha sido por mi culpa porque he hecho el gilipichis, básicamente, ¿vale? Me he expuesto muy, muy directamente. Oh, gracias por esa munición pesada. Capitán que ha tardado tiempo en morirse, ¿vale? Vamos a recargar. No, no hace falta recargar. Bien. Ya estaba recargada. Es verdad que para eso había tirado la super, John. Para desperdiciarla. Y menos mal que por lo menos he recargado para no hacer mucho el tonto del todo. Compañeros que eso, van a ayudarme. Me estarán preguntando seguramente qué hace este tonto perdido. Nada más que jugando con pesada y secundaria, ¿no? Oh, aquí tenemos ahora municiones secundarias. Gracias, lo he dicho. Señor de los lobos, le cabe 40... Cada vez que recogemos paquetillos, ¿vale? Son de 45 de munición. Así que, lo dicho. Arma que es muy a tener en cuenta. De las que se puede dropear aquí en el presidio, para mí es que es la mejor, ¿vale? Para mí es que es la mejor. El resto... El arco derrocador de reinas, bueno, tiene su aquel. Pero lo que viene siendo la pistolita de los caídos... La promesa de escoria es un mojino, ¿vale? Para mí que la promesa de escoria es un mojino. Cargamos a este, nos cargamos al otro. Compañeros, vaya por las minas. No, no vanga por la mina. No vanga por la mina y eso no es muy bueno. Vale, ahora se han coscado del asunto. Yo voy a recargar en cuanto me ponga al lado. ¿Vale? Bien, que si no, lo dicho. Casi siempre que me suelen matar en estos desafíos, se puede hacer alguna gilipolle. Y si es en un, digamos, reto, es a la hora de ir a desactivar las minas. No por destruirlas, casi siempre es por esto, por ir a desactivarlas. Bueno, más bien por no ir a desactivarlas. Compañero, vais. Sí, compañero, que van. Lo dicho, super escopeta que tiene que ser usada de más cerca. Quita, 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 que me está cayendo la que no está escrita. Joder. Aquí tenéis vuestra recompensa. No tenéis tantas ganas de meterme en jarana, ¿eh? No tenéis tantas ganas de meterme en jarana. A que ya se habéis calmado un poco, ¿eh? A que se habéis calmado un poco. Nada, compañero, que también está usando la pesada suya. Más por aquí, más por allá. Pillo munición secundaria. A la pregunta, aparte de por qué he traído esta ametralladora ligera, que ya he respondido, ¿vale? La pregunta será también, ¿por qué eléctrica? Porque el señor de los lobos ya tiene el efecto solar y el efecto de arco lo pongo con esta. Para así poder, como el que dice, cubrir mientras más enemigos y efectos mejor. Vale, pues última ronda y es el estratega cabal. Yo ayudar, voy a poder ayudar un poquillo, ¿vale? Me parece a mí. Lo van a tener que sentir los compañeros. Y lo dicho, os vengo diciendo de buenas a primeras, ¿vale? Lo he comentado. Que si, por lo que sea, uso un arma primaria. Esa va a hacer la llamada lo malo conocido. Porque es que o si no... Lo he dicho, voy a ayudar poco, ¿vale? No voy a poder hacer mucho por aquí. No voy a poder hacer mucho por aquí. Ah, mi compañero estarán diciendo, pero este pedazo de inútil, ¿por qué hace eso? Tenías que haberle dicho, estoy grabando para un gameplay para YouTube. ¿Ustedes creen que me lo hubieran perdonado? Yo quiero creer que sí, ¿vale? La gente es muy amable aquí en YouTube, ¿vale? Recuerden lo que dije hace tiempo y se formó un revuelo, que para qué. Pero bueno, el que se moleste, lo siento. Lo siento en el arma. Uf, 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 uf. Gracias, gracias, ¿vale? Toma, para ti. ¿Por qué se queda ese tío ahí mirándome? En plan, hola, guapo. Toma, escopetazo en la boca. ¿Vale? Hola, guapo. Uf, bien, 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 bien. Lo estoy haciendo bien. No, yo creía que al final yo iba a resultar un poco más inútil, pero lo dicho, menos mal que los compañeros sí. Están muy, muy bien espabilados. Compañero que te van a matar, compañero que te van a matar, ¿vale? No hace falta volver a buscar munición. Me tiro la pelotica, me hago invisible, me pegan por si acaso y me hacen más invisible más ratito. Mierda, bueno, aquí hay energía para la super. Quita, hombre. Mierda, me van a matar con la tontería, me van a matar con la tontería. Me hace falta munición, me hace falta munición, me hace falta munición. Venga, hombre, quita. Otro que se quita, otro que se quita. Dios, tíos, soltar munición. Joder. Voy a tener que ir con una bala, ¿vale? Una bala y tiene que contar. Pum. No, he contado mucho, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, ¿vale, gente? Bueno, espero que estén contentos. Vaya, aquí había munición. Espero que estén contentos la mayoría de ustedes, porque ustedes me habían pedido todos, 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 siempre retos así muy parecidos. Que no jugase con una primaria, que jugase con una secundaria y una pesada y que entre las dos pudiese escoger una exótica. Algunos me decíais también que no usase habilidades o que sí las usase. Yo digo, vamos a usarla porque si no ya sería la repanocha aquí, ¿vale? Y bueno, yo como complemento, lo he dicho, me he puesto, aunque no lo hayamos usado mucho ni haya hecho falta, el set exótico llamado No me toques para la cazadora. Y lo he dicho, por no repetirme otra vez con el titán, lo hemos hecho con la cazadora. Lo siento, compañero, en el alma, pero no te vamos a poder revivir. Ahora está el tema en lo siguiente. Ahora, a ver si me ha merecido la pena llegar, porque ya me conozco yo, ¿vale? Ya me conozco yo y no suelo tener mucha, mucha suerte. Seguramente me tendría que haber quedado en mi casa, ¿vale? Por lo pronto confirmo, confirmo y confirmo. Joder, chavales. Bueno, nada, ahora veremos un mega unboxing de dos cajitas. Se acabó eso de cuatro en cuatro, ¿vale? A ver si tenemos suerte. Bueno, unos segundillos. Y bueno, gente, acuérdense de la última vez que, sí, abrimos los dos tesoritos de ley. No nos tocó nada excesivamente bueno, ¿no? En concreto se había repetido lo que ya teníamos. A ver, para la cazadora solo me queda el casco, ¿vale? Y para el titán no me acuerdo ahora mismo. Me parece que era la pechera, ¿vale? El único que lo tiene completo es el hechicero. Y ya saben que una vez ya completado el traje de poseído, oscuridad, como ustedes quieran decirle, ¿vale? Tienen derecho a reclamar el gesto de poseído. Vamos a ver. Suerte, ¿vale? Suerte. Y recuerden, ya no va a haber más mega unboxings y esas cosillas, ¿vale? Ni me voy a gastar 200 euros como hace la peña. Por lo pronto... Mal, ¿vale? Por lo pronto, mal. Por lo pronto, mal. Pero bueno, se agradece esos bonificadores para el crisol. Vamos a ver. Ay, esa cabecita loca, mierda. Bueno, pues nada, lo dicho. Si no hubiese grabado el gameplay me hubiese quedado igual. Pero, por favor, no me vuelvan a preguntar... Vaya, hombre, la pieza que... Vaya. No me vuelvan a preguntar más por este desafío. Porque ya, lo dicho, no sé ni qué título le voy a poner al vídeo. O algo así como completando el desafío que todo el mundo me pedía. A las órdenes, o yo qué sé, o soy el señor de los lobos. Algo así por el estilo. Pero que ponga, en definitiva, que no se tiene que usar arma primaria. Bueno, nada. Gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app. Para mucho, mucho, mucho más. Lo dicho. Desafío completado.